Yo no canto por vos Te canta la zamba Y dice al cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y dice al cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Yo no canto por vos Te canta la zamba Y cantando así Canta para mí Canta para mí Canta para mí